Cuando llegues a Madrid, tu hora mía, voy a hacerte emperatriz de la vacía. Y al comprarte con clameles de la grandía, y a bañarte con tu inicio de ser, rechicote un agastado por tu dinero, con las cremas de la intelectualidad, y la gracia de un giro por retretero, más cascitos que las calles de Alcabá. Madrid, 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 rellazo de la España y un renacid, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chocín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen sus hermenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, si vas a ver lo que es Canela Pim, y armar la otra molina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 Madrid que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que está en la fila y armar las tremorinas cuando llegue San Madrid Gracias por ver el video